Pese a que el ahora magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Bernardo González, no cumplió con el requisito de ley de tener más de 10 años con su título profesional de abogado, cédula y experiencia en materia laboral, el diputado Juan Carlos Guerra dijo que votó a favor del nombramiento. Se revisó a fondo, cumple con los requisitos, hay un tema ahí de experiencia, pero bueno, la experiencia y su cédula profesional son dos temas diferentes. La persona puede tener experiencia en leyes y en el trabajo que va a desempeñar y su cédula profesional, pues esa tiene un año apenas de estar. Esa parte no cumple con los requisitos, pero la experiencia sí. Es decir, la cédula profesional no te da experiencia, sino simplemente un número. No, los cumple completamente según la propia judicatura, así lo menciona. Que yo sepa, la persona era abogada, la cédula profesional no es diferente al título profesional. Lo desconozco, lo desconozco. Yo en mi caso personal no, pero compañeros de los grupos parlamentarios sí lo hicieron. Pues bueno, eso sería cuestión de preguntárselo a ellos mismos. Yo voté a favor, sí. Con imágenes de Víctor Esparza para Noticias El Molino, Eduardo Osarabia.